Oaxaca, Voto por México. Muy importante en este histórico proceso electoral. Todos los, cada semana, todos los miércoles voy a estar contigo, estimado Noemijangos Cruz. Bueno, pues un analista de toda la vida, crítico, intenso, pero además con una experiencia, bueno, que no deja la menor duda a sacar adelante esta producción. Bienvenido, Noem. Muchas gracias. Es un reto interesantísimo el que está promoviendo Megacable, sobre todo con este Voto por México 2021. En realidad vamos a tener un avance significativo respecto de las jornadas electorales que han dado el andamiaje a este programa que inicia hoy. Y además todos los intercambios que vamos a tener con mucha gente interesante que va a aportar su granito de arena, yo digo que va a ser muy fructífero lo que vamos a escuchar y además nos van a mantener al día una información que va a estar fluyendo todo el tiempo. Es que, fíjate, Noe, que en realidad hay tantas cosas que ha dejado este inicio del proceso electoral en la agenda nacional, ¿no? Se ha quedado, en realidad, ahorita el hilo que vamos a marcar creo, también es una agenda participativa de las mujeres. Hay que tratar de hacer esta paridad, un trato muy equilibrado, muy justo. Y sobre eso creo que vamos a mantener viva la esperanza de un grupo muy interesante que también tiene que formarse, tanto a nivel de una proyección para ser elegidas en una elección popular. Y fíjate que, bueno, precisamente el día de ayer que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues empezaron a surgir muchísimos números que yo inmediatamente empecé a tomar nota, porque lo que tú dices es verdad. La diferencia de este proceso electoral la pueden definir las mujeres. En el voto, bueno, electoralmente hay una cifra muy importante. Estamos hablando de más de 48 millones 290 mil 96 mujeres. Imagínense, estamos revisando que, bueno, pues es un poquito más de la mitad, ¿no? Esto nada más al corte del 2021 son algunos de los datos que ya comienzan a tomar fuerza. Y bueno, es que ya llevamos como dos o tres semanas con una expresión femenina muy activa. Y yo creo que vamos a tener mucho que aprender de este tipo de formas expresivas y además creativas. Porque yo ahora que vi la elegancia como se fundamentó lo que sucedió el día de ayer con el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer y sobre todo los previos que se hicieron ahí en esta cerca, esta valla que se puso frente a Palacio Nacional y cómo se dispuso toda esta situación tan femenina que le daba un sentido muy crítico al sistema. Claro, claro. Y digo, este 2021 tuvo diferencias importantes en cuanto a esta expresión que vimos masiva de las vallas. El robo, por ejemplo, bueno, no robo, en realidad no fue un robo, fue la intervención o la participación de las mujeres en estos chats que se tienen, ¿no?, de la conferencia mañanera a través de las cuentas de YouTube. Y bueno, pues es que todas las expresiones. Entonces digo, nada más como para ir calentando el motor de lo que se espera, imagínate. No, y ahorita también tenemos, aunque no sé si es tan coyuntural, el asunto de Estefania Veloz, la renuncia. ¿Qué renunció? A un partido central que tiene por lo menos la mayoría. ¿Por qué renunció? Renuncia porque hay un conflicto de intereses con el asunto de Salgado Macedonio. No está de acuerdo en que todo lo que recae respecto de imputaciones a este candidato, pues sea, digamos, pasado por una situación de oídos sordos, ¿no? Y dijo ella, pues debo de ser congruente, me voy del partido y apoyo desde afuera a las mujeres que todavía están adentro del partido. Sí, sí, sí. Digo, si nos ponemos a hablar de renuncias en Oaxaca, oye, ¿el fiscal? Sí. ¿El fiscal general de Oaxaca? Sí, además no sabemos también la coyuntura que se va a plantear ahí, porque en un momento determinado puede ser algo relacionado con el asunto de una probable candidatura. No sabemos el fondo que pueda recaer. Sí, todavía no sabemos. Así es. Pero fíjate que quien a lo mejor sí, sí puede saber algunas cositas, sobre todo qué puede pasar, es nuestro invitado. ¿Cómo no? Nuestro invitado en este programa. Está muy bien facultado para decirnos información de esa relevancia. Ya lo estamos invitando a que participe en el contexto que trae el programa. Alejandro Carrasco San Pedro es consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Un gusto abrir este programa contigo, Alejandro, en este formato libre, abierto, donde la ciudadanía, bueno, realmente quiere que le digan las cosas como son, no con tanta demagogia y tanta vuelta que de repente ocupan los procesos electorales. Es que gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias. Es un gusto saludarles y desearles mucho éxito en este proyecto. Muy interesante acercar esta información a la ciudadanía y hacerlo de una manera precisa, ¿no? Porque toda esta información electoral a veces es complicado, a veces es un poco engorrosa, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a intentar hacerlo un poco más sencillo y, pues, en lo que yo pueda contribuir estaré muy contento de hacerlo. Alejandro Carrasco, te saluda Noemi Jangos. Pues, por principio de cuentas, me gustaría que nos platicaras un poquito respecto de los números que tenemos ya en estos tiempos y, además, los cierres de las fechas que ya se van a plantear para que tengamos candidatos firmes en la elección que se avecina. Claro que sí. Gusto saludarte. Pues, estamos en una etapa muy interesante del proceso electoral de esta organización de las elecciones. Entonces, el día de ayer inició, el día 7 de marzo, empezó el registro de las candidaturas por parte de los partidos políticos y tendrán del día 7 hasta el día 21 de marzo para hacer este registro de las candidaturas, respetando las reglas que están establecidas en la ley, pero también muy importante, y lo comentaban hace rato, atendiendo el principio de paridad. Es decir, se han implementado lineamientos para que el 50% de las candidaturas sean para hombres y el 50% de las candidaturas sean para mujeres. Entonces, pues, en esta etapa del proceso nos encontramos. Va a ser una etapa donde los partidos políticos ya pasaron la etapa de las pre-campañas y, pues, ahora van a presentar la documentación para registrar a sus candidatas y candidatos en estas semanas. ¿Qué posibilidades existen de que, de repente, este tipo de trucos con los que los hombres en las listas y en los registros desde una vez ganando a las mujeres las mandan a freír espárragos y otra vez ocupan de manera pecaminosa este tipo de espacios, este tipo de escaños? ¿Este tipo de candados se pueden ya prever con muchísima garantía? Así es. Ha habido diversas modificaciones a la normativa tomando en cuenta estas lamentables situaciones que se dieron en algunos casos en los cuales se postulaba a un hombre, a una mujer, perdón, y posteriormente en el ejercicio del cargo hacían una sustitución, ¿no? Para que no accedieran al cargo. Ha habido resistencias, ¿no? Y a través de eso se han hecho modificaciones. Las fórmulas deben de ser completas. Por ejemplo, para diputaciones tiene que ser una fórmula de mujer propietaria y mujer suplente. Con esto se garantiza que los espacios sean ejercidos por las mujeres que fueron electas. Y también para las presidencias municipales estamos hablando de que se tiene que postular de manera paritaria las presidencias municipales, ¿no? El 50% y el 50%. Y también en la integración de las planillas tienen que hacer una especie de paridad vertical en la cual, si por ejemplo la primera presidencia es hombre, la sindicatura tendría que ser mujer y así va bajando, pues, ¿no? Y se han hecho un buen de modificaciones precisamente para garantizar que la participación política de las mujeres sea efectiva, ¿no? Si me permites comentar brevemente, en el instituto se aprobaron unas tablas de competitividad. Y estas tablas de competitividad, a términos generales, lo que hacen es que puedan dividir a los municipios más competitivos y a los menos competitivos y garantizar que se postulen a las mujeres en estos espacios y así no se hagan simulaciones en que las postulen en municipios con pocas posibilidades de ganar. Es decir, se ha avanzado mucho para que la participación de las mujeres sea una participación efectiva. Seguramente lo veremos en los resultados de estas elecciones 2021, pero estoy seguro que la participación de las mujeres será reflejada de manera más contundente. Fíjate, Alejandro, que bueno, yo de acuerdo a lo que he visto en este momento, todavía, bueno, hay esta diferencia entre este sector de las mujeres que se siguen quejando, se siguen considerando como que no parte de este proceso electoral. O sea, de hecho, hay un incremento en cuanto a violencia política por razones de género. ¿No? Vemos los mismos intereses en este momento de los partidos en donde a lo mejor sí, de palabra, en lo que está escrito, puede ser, ¿no, Noe?, que se diga que se está cumpliendo, pero todavía vemos mucha, muchísima diferencia, sobre todo en elecciones municipales, Alejandro, Noe. Sí. Sería conveniente que nos diera su punto de vista sobre ese tenor. Claro que sí, es un tema muy importante este tema de la violencia política contra las mujeres y que, digamos, a raíz de las últimas reformas que se aprobaron en Oaxaca el año pasado, se generaron importantes mecanismos para atender la violencia política contra las mujeres. Por ejemplo, en específico, se habilitó el procedimiento especial sancionador, así se llama, es un procedimiento que puede iniciar el instituto dentro o fuera del proceso electoral y precisamente es para atender estos casos de violencia política contra las mujeres. Actualmente tenemos más de 10 expedientes en proceso de investigación que serán remitidos al final al tribunal para sancionar si es que ha habido alguna conducta de este tipo y pues esto garantiza que se atienda ya formalmente, ¿no? Antes no existía este procedimiento, hasta antes de la reforma, pues. Entonces esto de alguna manera posibilita que se puedan atender estos casos de violencia política contra las mujeres y adicionalmente, ha habido varias reformas, pero algunas de las reformas ponen como un requisito para ser candidata o candidato no estar sancionada por violencia política contra las mujeres incluso por algunos delitos de violencia intrafamiliar o por algunos delitos también económicos que tengan que ver con esta parte familiar. Entonces esto es una gran reforma que posibilita que las personas que vayan a contender por estos cargos no ejerzan la violencia política contra las mujeres y también a través de este procedimiento especial sancionador en caso de ser electas y estar en el ejercicio del cargo también hay una manera de, digamos, atender estos casos de violencia política. Se han dictado medidas cautelares, que estas medidas son para evitar algún daño ya en específico no entran al fondo del asunto, pero lo atienden, ¿no? Y en ese sentido, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias el Instituto ha atendido todos estos casos. Oye, Alejandro, vamos a hacer una pausa rapidísima no nos dilatamos para regresar a este cierre de esta primera charla contigo ¿Qué te parece? Con todo gusto, muchas gracias. Aquí estamos. Oaxaca, foto por México Oaxaca, foto por México Otro de los temas que trae en este momento también en la agenda el IEPCO Bueno, pues es precisamente la integración de los consejos municipales que es, bueno, pues una de las partes muy importantes para el próximo proceso No todos se han instalado de acuerdo a los tiempos Hay datos de que, bueno, cuando menos 19 no se instalaron No, entonces esto también nos da cuenta de cómo va cambiando el proceso electoral que a lo mejor tenga mucho que ver con la pandemia no lo sé con otro tipo de intereses ¿Qué opinas y qué opina Alejandro? Sí, ahí está una duda, Alejandro, sobre todo en el asunto de la infraestructura ¿Cómo se está proponiendo que se vaya generando este tipo de consejos que son muy importantes porque ahí es donde se va a hacer Ahí se decide Se decide, exactamente Todo el debate que se va a armar ahí Entonces, si nos das luz sobre eso Claro, los consejos distritales y municipales son órganos muy importantes porque son órganos temporales que se instalan en los procesos electorales para organizar las elecciones en los municipios y en los distritos En ese sentido, pues se hizo una amplia convocatoria Recordemos que estamos en tiempos de pandemia y ha sido un proceso complejo También recordemos que el Congreso digamos el proceso electoral tendría que haber empezado en septiembre y también el Congreso mandató que empezara en diciembre Entonces estamos viviendo unas elecciones distintas en el cual hemos tenido que recorrer algunas actividades y bueno, cuidamos mucho el proceso de la integración de los consejos distritales y municipales un gran reto que teníamos era integrar órganos paritarios y así fue como se instalaron como se designaron hace algunas semanas apenas se habían instalado en cuanto a consejos municipales 99 y esto porque digamos en algunos municipios no había la totalidad de aspirantes que pudieran garantizar la paridad entonces sabíamos que era un tema muy importante se aprobaron las listas de reserva y a partir de estas listas de reserva hace un par de días el Instituto aprobó la integración de otros 19 consejos municipales es decir, el Instituto está haciendo lo necesario para que esta actividad electoral pues se lleve a buen puerto hemos designado a mujeres y a hombres que pasaron el examen que pasaron la etapa de la valoración curricular que les realizamos entrevistas y que bueno, garantizan que se vaya a cumplir esta función electoral bajo los principios rectores es que aquí Alejandro bueno, hay un tema importante el IEPCO también ha atravesado bueno, pues una crisis falta de presupuesto importantísima que como que se les olvidó a los legisladores no, y luego también el Instituto de Guantepeque tanto está coberturado en términos de consejos municipales después de la pandemia pero entonces ¿qué tanto se garantizan las elecciones para los ciudadanos? porque habrá que sumarle los pequeños focos rojos que empiecen a surgir sí, así es el proceso electoral ha sido un proceso electoral atípico empezamos en diciembre en lugar de en septiembre por mandato del Congreso también mandamos un proyecto de presupuesto de las elecciones y el Congreso pues no aprobó ese proyecto de presupuesto entonces el Instituto pues ha estado funcionando digamos con el presupuesto ordinario con el que dispone pero esto no nos ha impedido realizar las actividades sustantivas del proceso electoral pues tuvimos que hacer algunos ajustes y derivado de eso los consejos distritales y municipales por ejemplo se instalaron en este mes de marzo ¿no? anteriormente estaban instalados a fin de año ¿no? entonces hemos tenido que sortear varias etapas pero digamos tenemos esta obligación legal de organizar las elecciones este por ahora todo digamos transcurre de manera regular no se ha detenido ninguna actividad y esperamos que obviamente haya una sensibilidad también este ¿no? por parte de estas instancias que ministran los recursos para que todo no haya digamos algún problema mayor en las etapas que vienen ¿no? que son etapas muy importantes ¿no? por ejemplo este la compra de toda esta impresión de las boletas electorales ¿no? que también son algunos de los gastos que tienen que sortearse y el mismo funcionamiento de los consejos distritales y municipales ¿no? pero digamos ahorita hemos este caminado de manera regular no se han detenido las actividades en el consejo general tenemos claro que el compromiso es organizar las elecciones y también las áreas ejecutivas y las áreas técnicas del instituto pues han estado haciendo lo mismo ¿no? todo siguiendo pues los protocolos de seguridad y de sanidad ¿no? que pues ante esta pandemia en la que estamos inmersas e inmersos pues tenemos que cumplir va a ser complicado va a ser complicado sin duda alguna el proceso electoral por todas las aristas que hemos estado conversando Noé Alejandro y yo creo que vamos a tener cada semana que estarte molestando Alejandro a ti a los demás consejeros al propio presidente ¿no? Gustavo Menjueiro para darle toda esta información porque además el IEPCO tiene muchos temas que dar a conocer y bueno pues que se ocupen estos medios de información ¿qué te parece? Para mí y para mis colegas será un placer estar con ustedes yo creo que es muy importante y nos interesa mucho comunicar de los distintos temas a la ciudadanía y qué mejor hacerlo a través de ustedes que tienen pues este proyecto tan importante pues te agradecemos infinitamente esta conversación y quedamos para la próxima ¿qué te parece? Con todo gusto gracias por invitarme gracias Noé gracias Connie y estamos a sus órdenes Muchas gracias Alejandro Pues ¿qué te parece? Noé todo este proceso yo sigo pensando en que bueno va a estar muy interesante por si Oaxaca es intenso Oaxaca es bueno y a nivel municipal ni se diga pero ahorita tenemos de todo No y además yo creo que va a quedar también un poquito el debate de achicar el tiempo de campaña por ejemplo en algunos países el tiempo de campaña es de tres semanas y aquí estamos sobredimensionando los gastos para que tenga mayor cobertura pero la pandemia es una lección es un aprendizaje Es un aprendizaje por supuesto pero fíjate Noé que yo me quedo pensando en todo lo que hemos visto sobre todo a través de redes sociales que es como la plataforma en donde se mueven de alguna manera los aspirantes ¿sí será útil para los ciudadanos esto? Sí las redes sociales yo creo que se van a lanzar como una plataforma decidida no se había provocado como tal a menos a lo mejor por los disturbios que ha habido en algunos países donde las redes sociales son determinantes pero ahora para asuntos electorales creo que van a entrar de manera decidida y siento yo que Facebook también y Twitter y otras más Instagram van a tener que generar ahora sí que mejores maneras de vincular la publicidad orgánica a los elementos Fíjate que yo creo que ese es otro de los temas que tenemos que abordar y sobre todo con los especialistas porque estás de acuerdo que el propio instituto trae una medición para medios de comunicación radio y televisión pero no trae la medición para redes sociales exactamente entonces digo me parece también interesante pero más interesante ver si realmente la ciudadanía ocupará la plataforma como una toma de decisión o sea qué tanto puedo yo decidir a través de redes sociales cambiando esta tradicional campaña que antes pues digo sin pandemia se movía de manera más libre los algoritmos van a tener que generarse en función de cómo va a actuar quien maneje la página de un candidato y ahora nos salimos de estos grandes formatos de páginas de internet que había de los candidatos y entonces nos vamos al microformato que es una cosa excepcional y para mi gusto muy relevante muy atractivo claro es más atractivo creo fíjate que yo creo Noé que bueno finalmente todo esto toda esta facilidad que nos da la digitalización las plataformas es un paso también importante para la democracia o sea es necesarísimo abrir la expresión bueno pues por todos los medios qué bueno que se ha dado en algunos casos sí a lo mejor con cierta irresponsabilidad de parte de los actores políticos pero bueno todo es válido finalmente Noé llegando a la parte final de este primer programa Voto por México Sí muy contento de estar contigo Connie además fue una cosa que va a permear va a atravesar vamos a atravesar yo creo la opinión pública y vamos a ponerlo en una sustancia de aprendizaje permanente y además cada semana lo vamos a ver aquí claro y abriremos las redes sociales del megacanal y abriremos también bueno la conversación como lo decimos en otros espacios para ser juntos como siempre estos espacios de comunicación y sabes que si me lo permites antes de despedirnos de este primer programa agradecer desde luego a nuestro equipo de producción Junior Airam Ruiz Martínez a Alvin Oropesa y también a Ricardo Márquez que están al frente precisamente de esta producción que nos vaya muy bien a todos Noé no este proyecto de otras bambalinas de la producción es una cosa sorprendente además da garantía da garantía que nos vaya muy bien ha sido un placer y nos vemos en la próxima transmisión esto es voto por México 2021 2021 Buenas noches Hasta pronto Oaxaca Foto por México